Dos ecologistas, una mujer correo y un educador tendrán su propia escultura en el Cantón Generaleño por medio de un proyecto que actualmente trabaja la Comisión Especial de Turismo de la Asociación Reactivación de Pérez Celedón. Maynor Quiroz, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganaría y quien es integrante de la misma, dijo que el proyecto es parte de la promoción que se le tiene que dar al Cantón para atraer más turistas. Precisó que se hizo un análisis y tomó la decisión de trabajar en cuatro obras primero, las cuales aún no se define bien la ubicación. La primera en la que se trabaja la escultura del ecologista Alexander Scorch, quien era el dueño del refugio de Aves Los Cusingos ubicado en Quizarra de Pérez Celedón, precisamente uno de los atractivos en esta casa donde vivió el naturalista. La obra la trabaja actualmente el artista generaleño Gibran Tabas y tendrán un tamaño muy similar a los bueyes que están ubicados en el Parque Generaleño. Entonces hemos pensado en personajes que son muy importantes en la región y en el desarrollo de Pérez Celedón y estamos hablando de cuatro personajes que nosotros sabemos que han hecho historia, que han hecho huella y dentro de lo que pensamos construir son esculturas, pero más que esculturas son monumentos, monumentos de estos personajes. Por ejemplo, nosotros a nivel mundial existe un ornitólogo especialista en aves, que es el doctor Alexander Scorch. Este doctor vivió acá, hizo la carrera, la vida de él en San Isidro de General, en finca de Los Cusingos y allá escribió libros que a nivel mundial es reconocido. La segunda será de Dorotea Mora, más conocida como la Mujer Correo. En su función como correo y transportista, Dorotea fue la que comunicó a los trabajadores que construyeron la carretera que iba de Dominical a San Isidro de El General con sus familiares y le suplía de alimentos y medicinas. Esa era la vía de comunicación esencial para la creación de la carretera interamericana sur. Doña Dorotea, incluso hay un barrio que se llama el Bajo Dorotea, señora humilde, sencilla, de pies descalzos, pero tan valiente, tan valiente como que era la que llevaba, correspondencia a Uvita, en aquellos tiempos que no había camino más que para caballos y ella iba hasta allá, iba y vuelta, llevaba correspondencia y traía mercadería de allá. Igual ella servía ovaquiana para llevar gente de la meseta central a la Plaza José de los Víquez en aquellos tiempos hasta acá, en Mula, perdón, ella amarraba tres, cuatro yeguas de la cola y ahí llevaba mercadería, etc. La lista la incluye también el ambientalista Isaias Retanarias, quien su nombre hasta lo lleva al Colegio Técnico Profesional de Pedregoso por su gran aporte al medio ambiente. Este, todo en persona hay otro señor de pies descalzos, de alforjita al hombro, pero que se hacía sentir en los medios de comunicación locales y nacionales. Él a cada rato salía con sus posiciones fuertes defendiendo contra las quemas, contra la protección, en prueba de la protección del suelo, agua, etc. Todo un conservador del ambiente. Y finalmente el educador Humberto Gamboa por su destacada labor. En su caso, hasta la Biblioteca Pública Municipal fue bautizada con su nombre. Al que le dedicaron la Biblioteca Municipal. Y don Humberto Gamboa lo recordamos como un señor sumamente folclórico, lo recordamos en una motito destardalada que le ponía reforgas y atrás venía llena de lotes, de una finquita que tenía y pasaba repartiéndola por los barrios. Un maestro que hizo historia y que muchas escuelas fueron fundadas por él, gestionó los recursos para que se crearan escuelas en varias partes de este cantón. Estas esculturas son costosas, por lo que posteriormente harán una campaña para solicitar recursos.